La Perla del Oriente El correo de televisión La Perla del Oriente Parecía la que era en Berlín Vamos para allá si Dios quiere La estas viendo aquí Estas encima de ella Pues la estas viendo aqui Estas encima de ella ¿Qué es lo que está pasando? Vamos por el puente 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 Vamos por el puente